¡Gracias! 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 Conocer algún día este sentimiento Un amor puro y me llena Dilo bien bien Mira, tu mente es fantasía Que no te conoce, yo lo di Te vello el detalle cada día Nena quien lo diría Cada día yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que tu amor sería Que iba a ser vida y que yo querría Que te aclamarás por siempre Mi niña, mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo más cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi ante el cielo Te quiero pequeña A veces te quiero Por eso mis labios Te dicen que amo Cuando estamos juntos Estás nos enamoramos Así hay amor Mi niña bonita Y que yo me enamoramos Y que yo me enamoraría Y que yo me enamoraría